Hola, bienvenidos a un nuevo video de Agatec Autor. Hoy vamos a echar un vistazo a una novedad de nuestra página web. Y es esta linterna de la marca Olight, la S20R Baton. Bueno, como hemos visto en el unboxing, vemos aquí lo que trae dentro del paquete de dentro de la caja de la linterna. Como no, viene un lanyard, para ponerlo donde queramos, más o menos para llevar en la muñeca. Viene también en la parte inferior de la caja una base de carga, una estación de carga. Tiene aquí la entrada USB y el cable USB. Viene también pequeños repuestos, como pueden ser juntas históricas también. Esto sería para meter lanyard, esta pequeña arbolla metálica. Y también librillos de instrucciones, ¿de acuerdo? Y otro librillo donde pone las diferentes linternas que Olight ofrece. En un video que haré más adelante, se ha subido justo cuando este se ha subido, voy a explicar un poco lo que se trata esta linterna, ¿vale? Ahora solo voy a hacer una pequeña introducción de la linterna y de lo que va. Está hecha en aluminio, ¿vale? Aquí tiene el botón para accionar. Con un clic se enciende y un clic prolongado va aumentando y disminuyendo las diferentes potencias de la linterna. En un próximo video, como os he dicho, será un video un poquitín más largo, explicaré todo, todas las características que tiene esta linterna, ¿vale? Hasta otra.